Me gustaría saber por qué el servicio de limpia está tan desestabilizado y es que en específico hablo de aquí de la comunidad de Mancera, la cual pues ya van dos semanas que han tenido retraso el día sábado. Salió una nota por ahí que la administración acaba de comprar nueva maquinaria, de que acaban de comprar nuevos camiones, entonces mi pregunta es dónde están esos camiones, por qué no nos dan solución o qué es lo que está pasando, porque al parecer no es la única comunidad que ha tenido esta problemática.